Diferentemente en esta capital, para el 14 de octubre de 1967, cuando enfrentó a Bernardo Caraballo, ya ostentaba el título nacional de peso gallo que le había arrebatado a José Medel cuando éste ya se encontraba prácticamente en el ocaso de su carrera. Es indudable que Castillo tuvo un estilo comercial que gustaba a la gente en la época de oro de los gallos mexicanos. Esta fue la noche del 14 de octubre de 1967 en México, Distrito Federal. Así es, Bernardo Caraballo, peleador colombiano. Chucho Castillo había destronado al Guitlacoche Medel en abril de 1967, es decir, de este mismo año, y después de una pelea que tuvo en Tijuana cuando noqueó en el quinto episodio a Ponchay Topainiam, un tailandés, se enfrentó a este hombre, Bernardo Caraballo. Después de esta pelea habría de hacer la primera defensa del campeonato nacional de los gallos, en la cual derrotó por knockout en un sexto episodio a Miguel Castro, vengando a una de las derrotas que había sufrido en su trayectoria ascendente. Miguel Castro, un peleador de fuerte pegada, pero Chucho Castillo iba madurando paso a paso. El refiri Ernesto Magaña, vigilando de lejos en su estilo peculiar, Castillo ya embarnecido, se veía más fuerte, con mejor carrocería, más compacto, frente al colombiano Bernardo Caraballo, en octubre de los 67, aquí en México, Distrito Federal. Ya él sabía traer a la multitud, aunque en esa noche no se habían ni siquiera acercado a votarse las localidades, de todas más por la situación de Bernardo Caraballo, que no tenía un cartel muy reconocido. Sin embargo, la gente que acudió fue a ver a Chucho Castillo, y Chucho cumplió como lo van a ver en el transcurso de esta pelea. Siempre concedía ventaja en estatura y alcance, Chucho Castillo, sus adversarios, entre otras cosas, porque era difícil encontrar uno más chaparro que él, pero no uno más bravo que Chucho Castillo, que clavaba el recto de izquierda a la punta de la barba del colombiano, y se levantaba a escuchar la cuenta obligatoria de 8 segundos de Ernesto Magaña. Ahí empezaba el principio del fin, pero todavía estaba lejos. No se apresuraba Chucho Castillo. Sabía que en cualquier momento podía tener la victoria de su lado, y no quiso exponerse ante un peleador que, eso sí, tenía fama de canteador, de oportunista, de golpeador con fuerza, aprovechando la entrada del adversario. Y esa ventaja no se la quería dar, ni se la quiso dar Chucho Castillo en aquella ocasión. Por el contrario, manejó su boxeo bastante cerebral, bien afinado y bien preparado, a fuerza de un trabajo excepcional en el gimnasio, dirigido por José Luis López La Coneja. Felizmente, Chucho Castillo fue uno de los muy buenos boxeadores que llegó a desarrollar José Luis López La Coneja. Queremos enviarle un saludo cordial a José Luis, donde quiera, en qué se encuentre, o dónde se encuentre. Él había desarrollado Alcanelo Urbina, por ejemplo, que fue un extraordinario peleador. La Coneja López trabajó como entrenador en el establo del Cuyo Hernández, antes de independizarse y poner su cuadra, su establo aparte. No se distinguió Chucho Castillo por ser un noqueador nato, ni mucho menos. Él obtuvo en total 20 victorias por knockout en su carrera de 65 combates. Y precisamente, el desenlace que veremos dentro de un momento, en este encuentro, fue su victoria por knockout número 13. O sea que, aquí para adelante, llegó solamente otros 7 triunfos por la vía rápida. Pero era un boxeador apritado, con buena técnica, buena defensa y de ataque persistente, que acababa por ser definitivo. Caraballo era un peleador de más experiencia. Sin embargo, Chucho Castillo, claro, el gallo canta mejor en su gallinero. Estaba tomando la iniciativa y estableciendo derroteros y condiciones en el curso de la pelea. Alternando su castigo abajo y arriba, muy bien hecha la guardia, clásica. Con ese casi jab, o casi recto de la mano izquierda, mandaba a la lona al suramericano. Ernesto Magaña, la cuenta de protección, y aquí se danudaba la acción de un segundo episodio. No eran fuertes los golpes de Chucho Castillo, pero sí muy bien colocados. Es sabido por toda la gente que chanela de boxeo que el golpe produce mayor efecto mientras mejor colocado entre. Aunque no se tenga un pox demoledor cuando entra en el botón, como se da en decir, es defectos, como lo ha demostrado ya Caraballo al registrar ya dos caídas después de recibir algo así como jab y no con la fuerza de un directo, de un recto con la mano izquierda. Pero eso servía para que Chucho Castillo supiera ya más o menos sembrantear a Bernardo Caraballo. A lo largo del combate, Caraballo no hizo un esfuerzo, digamos a fondo, por conseguir la victoria. Siempre estuvo en plan de cazador, de oportunista, tratando de conectar un solo golpe letal. pero todo el trabajo corría por cuenta de Chucho Castillo. No obstante, no ser un peleador esencialmente agresivo, aniquilante, Chucho Castillo capturó la simpatía de la gente por sonradez arriba del cuadrilátero y siempre se presentó en la condición física necesaria para rendir el máximo. Y siempre, repito, tenía que conceder ventaja en estatura y alcance y a veces en algunos gramos de peso a sus adversarios, aunque eso fue remediándose la cuestión de la báscula conforme avanzó el tiempo y ganaba peso. Se redondeaba más la carrocería, valga ser expresión, del peleador que algunos dicen nació en la capital mexicana y otros en un pueblo de Guanajuato llamado, me parece, San Luis de la Paz. En Guanajuato, de donde era, por cierto, según dicen también o de donde es, su manejador, el que era su manejador, José Luis López, apodado La Coneja con mucho cariño. Y vaya cariño también que desarrolló La Coneja llevando a Chucho Castillo cuando empezó a incumbrarse. cosa de la que hablaremos a su debido tiempo. Caraballo ya no estaba decidido a fajarse con Chucho Castillo bajo ninguna circunstancia. Es más, abrazaba en cuanto podía a Chucho Castillo y se iba acercando ya la fecha en que Chucho Castillo empezara a incumbrarse en serio, emprendiera el viaje ya en línea directa hacia su internacionalización. Antes de la cual, como se dijo al principio de esta pelea, preferentemente combatió aquí en la capital de la República Mexicana. Recordamos que esto fue el 14 de octubre de 1967, hace 24 años aproximadamente. Va a ser 24 años aproximadamente. ahora ya conoce a Chucho Castillo y tiene como unos 20 kilos de más arriba de los 53 y medio que pesaba para entonces. ninguno estrechaba el cerco. No avanzaba con mucha firmeza Chucho Castillo, sabedor que en cualquier momento Caraballo acabaría por entregarse y Caraballo, desde luego, pues sólo esperaba alguna oportunidad que estuviera exenta de peligro o por lo menos que no fuera tan riesgosa. nada más para abrazar que para golpear y aquí venía el round definitivo, el round octavo cuando Bernardo Caraballo se rindió ante el mejor pegue, la mejor condición, el mejor boxeo de Chucho Castillo y ahí iban a arrancar para lo que eran, lo que iban a ser tres minutos del octavo round y estaba a la vista ya la victoria todavía pues ya no tan rápida de Chucho Castillo. Ahí le contaban ya en su rincón a Bernardo Caraballo que se negaba a salir la derrota más vergonzosa que puede haber aparentemente en condiciones de seguir peleando pero diciendo mejor que digan aquí corrió que aquí murió y aquí se quedó sentado antes de recibir más castigo. No parecía que las circunstancias fueran definitivamente adversas para Bernardo Caraballo. No se había advertido que se refirió la de este otro no. Entonces es un problema muy importante que se ha y